atendiendo la solicitud de algunos de los suscriptores del canal quiero hacer este vídeo explicando cómo se crea y se instala una billetera que nos permita una wallet que nos permita trabajar dentro de hedera hashgraph y empezar a usarla desde cero hasta empezar a usarla ya para los fines de staking y de pulis de liquidez y liquidez concentrada y farming entonces para los que llegan por primera vez al canal mi nombre es fred y mi única intención y propósito es compartir con ustedes información de valor que les sirva para la vida real no nos entrando en materia yendo al punto específico ustedes entran a edera.com y en el menú de ecosystem van a ver la información que ellos mismos recapitulan recomendando como las wallets más usadas a hashback y a blade y es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy cómo instalarlas cómo usarlas yo me decante por hashback porque tiene más facilidad de uso más versatilidad pero con cualquiera de las dos podemos hacerlo y el ejercicio de hoy es abrir una cuenta en las dos y ver cómo funciona entonces sin más preámbulos entramos de a una a la página de hashback vemos que esta wallet la podemos tener para ios para android para chrome y una versión web que es quizás la que más me gusta usar por la amplitud entonces aquí vemos que la podemos de instalar para android para google para google android perdón y para ios cuando entramos en la en el menú de descargar aquí vemos la instalación para chrome escúsenme se puede utilizar en varios de browsers y también se puede utilizar la versión web que la voy a abrir aquí en este momento para verla de primera mano también pueden acceder de una vez entrando a wallet punto hashback punto ap si usted no tiene una billetera le va a decir que va a crear aquí una nueva simplemente coloca una contraseña fuerte y segura si usted la puede crear con su propia estrategia o pueden ayudarse o apoyarse de un password manager voy a crear una aquí y rápido para efectos del del vídeo la confirmamos para los que no saben cómo crear una contraseña fuerte y segura sin fracasar en el intento los invito a que busquen en el canal yo tengo un vídeo en el que doy un tip muy sencillo y práctico de crear contraseñas fuertes seguras resistentes a los hackeos sin fracasar en el intento y lo mejor sin olvidarlas entonces ya una vez que creamos acá nuestra contraseña si usted utiliza la el servicio de password manager de google pues la puede almacenar ahí si confía en él aquí le colocamos una una dirección de correo electrónico y ya con esto estamos terminando porque la dirección de correo electrónico y esto es muy importante y eso lo que me hizo a mí de cantarme por la hashback porque es la forma en que podemos recuperar nuestra wallet en caso de que perdamos la contraseña a las palabras de recuperación cuando atamos nuestra cuenta a este correo electrónico es el mecanismo que tenemos para recuperar nuestra wallet sí y es ahí donde a mí me parece muy muy bueno tener este aspecto de recuperación que es una forma de protegernos ante desastres les comparto una situación que me sucedió hace muy poco que un disco duro de estado sólido de la noche a la mañana se murió y todo estaba en ese disco duro afortunadamente tenía copias de seguridad en la nube en google drive protegidas con directorios encriptados pero es algo que nos puede pasar en cualquier momento entonces eso es parte de la decisión de cantarme por hashback ahora aquí nos está enviando un correo electrónico al correo al correo que colocamos yo lo estoy revisando aquí en mi celular para no abrir más ventanas y no desenfocarnos simplemente ustedes le dan clic en el enlace en el enlace de verificación colocan este número 818 y ya con eso se desbloquea el acceso a su back office de su wallet hashback entonces de esta manera pues ya podemos acceder por primera vez al back office de nuestra wallet hashback ahora si vamos a configurar yo les sugiero que siempre configuren la autenticación de dos factores para darle más robustez a la seguridad de su wallet de una vez hacen este proceso yo lo hago utilizando una aplicación llamada auti para mí es la más segura por encima del google password manager aquí le decimos que si queremos des en cuenta que aquí la recomiendan ellos mismos auti la utilizo para todo simplemente toman su auti vienen a adicionar cuenta escanean este qr code colocan un identificador para que la puedan encontrar fácilmente entonces hashback lo coloco yo acá y de esta manera ustedes ya tienen esta esta llave siempre copien la importante aclaró esta wallet que estoy creando no es la que voy a usar por si alguien se le ocurre intentar no sé usarla para para hacer diabluras esta no es la wallet oficial que tengo la estoy haciendo con fines didácticos únicamente para que ustedes conozcan todo el proceso y de esta manera pues tengan esto lo copian lo guardan digitan los seis números que les va a dar en la aplicación auti y de esta manera ustedes siempre van a tener el control de la autenticación de dos factores de su wallet entonces guarden esto en un archivo que después van a tener de una manera segura para recuperar su cuenta cuando sea necesario hacerlo y listo ya con esto tenemos tenemos nuestra billetera aquí le colocan un nombre la moneda fiat en la que quieren desplegar los balances verifican que no son un robot y ya con esto terminamos el proceso ya con esto terminamos el proceso y terminamos la creación de nuestra wallet es un proceso muy sencillo que les toma más de cinco minutos aquí luego se alarga un poco por lo que estoy explicándolo en el video pero ustedes allá en sus casas lo van a hacer muy simple de esta manera ustedes ya tienen su hashback backoffice de su wallet que es importante tener en cuenta acá el menú de dos barras a la derecha les permite tener acceso a sus acciones avanzadas poder participar de estos menús básicamente es para participar en campañas de airdrop tomar un snapshot crear links para de conexión hacia su wallet aquí ustedes pueden básicamente auto bloquear su billetera cada 15 minutos pueden mostrar los cuadros aquí para que se vean los cuadros de subida y bajada yo realmente los habilitó porque eso me consume ancho de banda y recursos de hardware que no se necesitan para ver un gráfico que si lo quiero ver pues lo puedo ver en coinmarketcap o en coinjeco si usted va a crear contenido y va a publicar esto en internet pues le pone el modo incógnito para que no le aparezca su wallet sus saldos etcétera y si quiere borrar los datos lo puede hacer aquí qué más pueden encontrar de esta manera de este lado pueden customizar si quieren colocar el nombre como un NFT lo pueden hacer si pueden traer su imagen de NFT o su pic de NFT también lo pueden hacer acá pueden cambiar el tema de la billetera si no les gusta oscuro lo ponen blanco o con fondo blanco y el libro de direcciones que ustedes pueden armar acá para que usted tenga facilidad de acceso saber con quién está relacionándose o para que tenga ahí su dirección de HBAR de Binance de KuCoin de OKEx el exchange con el que usted trabaja y los permisos que usted le otorga a ver balances ver NFTs etcétera etcétera usted controla eso entonces de esta manera ya tenemos nuestra Wallet Hashpack la cual también podemos tener esta es en modo Wallet que se accede a través de una página web recuerden que es Wallet esta es la página se la voy a colocar aquí para que ustedes la puedan ver mejor esta es la página wallet.hashpack.app esta es la versión web pero también tenemos la versión plugin para su navegador que es lo que vamos a hacer ahora entonces entramos aquí donde dice install chrome nos abre el web store de chrome le damos agregar a chrome y agregar la extensión de esta manera estamos añadiendo a nuestro browser este plugin como ustedes lo ven aquí ya fue añadido simplemente le damos clic en el pin para que nos muestre el perdón que esto no se está viendo en el video por el tamaño de la pantalla entonces voy a como les decía entramos aquí en el plugin viewer de las extensiones y le hacemos clic en este pin para que ya nos lo muestre aquí esta h es nuestra extensión entonces ya de esta manera vamos a esperenme yo crezco un poquito de esto para que ustedes puedan ver todo todo salga en el video exacto listo ahora si ya entramos en nuestro en nuestro extension y ya nos aparece de nuevo si queremos crear una wallet pero como ya la creamos entonces simplemente le decimos que ya tenemos una aquí colocamos el password que le colocamos a nuestra wallet y vamos a iniciar sesión por primera vez en la extensión de nuestro browser en este caso estoy usando google chrome y vamos a importar la vez en cuenta que aquí colocamos es el correo electrónico si no nos está pidiendo frases de recuperación ni palabras que también es un riesgo porque digamos que en su equipo ha instalado un código malicioso un malware que utiliza un keylogger que todo lo que usted esté digitando en su teclado lo mande un archivo de texto y esto lo envíe si usted coloca aquí las palabras de recuperación pues eso lo está tomando el hacker y puede hackear su cuenta pero con su correo electrónico no esa es otra forma de asegurar como les decía la billetera nuestra wallet teniendo como recuperación nuestro correo electrónico para que el hacker pueda acceder tendría que hackearnos nuestro correo electrónico entonces aquí vamos a copiar este código entramos a nuestro correo y al correo electrónico que colocamos en recuperación nos llega una solicitud de login al backoffice de nuestra wallet simplemente entramos en el enlace que nos da aquí nos va a solicitar nuestro código audi que acabamos de crear como se los mostré simplemente abrimos nuestra aplicación audi copiamos ese código de 6 dígitos lo pegamos en 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 el browser y este código 426 lo colocamos como segundo factor o mecanismo de seguridad esto lo estoy haciendo en el celular esta parte no se ve pero es como se los estoy describiendo ya aquí colocamos nuestro nuestro login y le decimos importar wallet entonces si se dan cuenta ya tengo la wallet versión página web y la wallet versión plugin o extensión para navegador si ustedes se dan cuenta es exactamente lo mismo si lo que yo tengo aquí en la extensión de navegador es lo que estoy viendo en la página web wallet.hashpack.app aquí es para que usted decida entre cual cual le parece mejor los gustos entre gustos no hay disgustos como dicen los abuelos pero pues todo va en gustos ya dentro de la de la hashpack aquí podemos hacer swaps que es lo que yo les decía en el primer video usted la forma más fácil de interactuar es que se compra sus HBAR dentro de cualquier exchange Binance o lo que usted quiera y aquí le da clic en recibir coge con su con su celular escanea este código y desde Binance se envía los HBAR eso lo voy a hacer en otro video el video de hoy es básicamente como se instala la app para que ustedes lo vean el paso a paso ya aquí tenemos también el menú de NFTs el menú de DApps el menú de Stake esto si lo vamos a ver aquí en esta misma sesión porque es muy sencillo una vez que usted ya tenga sus HBAR acá y no quiera utilizar un DEX como Souser Swap para hacer Staking o para hacer Liquidity Pulse o para hacer Farming o para hacer cualquier otra de estas opciones que tenemos dentro del DEX si usted está claro en que HBAR es un proyecto a mediano y largo plazo y cree en él y quiere hacer Staking nativo pues lo hace acá entonces una vez que ya depositó sus HBAR entra y escoge cualquiera de los nodos recuerden que cada nodo es de los miembros de de la junta de gobernanza entonces aquí está LG está Swires está Google está IBM si Dior Telecom cada uno de ellos es un nodo usted puede elegir el nodo que quiera hay 28 nodos para elegir usted escoge el que más confianza le dé o el que más renombranza tenga para usted digamos DELE y ahí coloca su stake este stake nos va a pagar un 2.5% de APR anual si es un stake muy seguro y es un stake que muchos dirán pero el APR es muy bajo pero entienda que este esta forma de Staking es sabiendo que HBAR puede hacer un 100x de nuestra inversión si entonces ese 2.5% de APR está compensado con el potencial crecimiento que ya tiene GEDERA y que va a verse materializado en en el mediano y largo plazo estamos hablando de 2 a 5 años entonces si usted ya está claro en que esta es una inversión para mediano y largo plazo este es un Staking muy sencillo de hacer sin riesgos de terceros sin exposición a breaches a puentes etc. etc. es un Staking nativo se hace directamente en los nodos recuerden que usted puede escoger cualquiera de estos nodos listo salimos de acá y aquí podemos ver el historial de todas las transacciones que se hace en el explorador de bloques que se llama Hashscan que aquí lo podemos ver aquí podemos ver todos los bloques de las transacciones que hemos realizado con nuestra wallet de esta manera pues estamos en total conocimiento y control de las operaciones que hemos realizado aquí podemos comprar, vender, hacer compras de camisetas y de souvenirs de todo este tipo de cosas que se pueden tener para irnos apropiando pues de este proyecto entonces hasta aquí va la parte de Hashpack ahora vamos a pasar a la otra forma perdón a la otra wallet de la cual nos abran aquí que se llama Blade con Blade vamos a poder hacer totalmente lo mismo que acabamos de hacer con Hashpack salvo algunas cosas que es el tema de la seguridad de recuperación de la wallet a través del correo electrónico entonces aquí igual también podemos bajar nuestra app para iOS y para Android y descargar el plugin o la extensión mejor para navegador entonces de la misma manera que lo hicimos con Hashpack descargamos la extensión para navegador la adicionamos a nuestro navegador y aquí una vez que ya se instala nos muestra entrando al icono de extensions nos muestra aquí le damos clic en el pin para que no la muestre y desde aquí ya podemos crear nuestra wallet de la misma manera que lo hicimos con entonces le damos clic sobre el icono de Blade Wallet Extension usted si quiere aquí puede cambiar el lenguaje lo puede poner en español escúcheme estoy un poco disfónico creamos nuestra contraseña una contraseña fuerte y segura que usted no vaya a olvidar y que le permita asegurar su wallet aquí le decimos crear nueva cartera este es un proceso que tarta muy poco menos de un minuto siempre tómese el trabajo de guardar sus palabras de recuperación en un cuaderno en un blog de notas aquí no estoy haciendo un gráfico recuerden que estas no son las wallets que voy a usar lo hago con fines didácticos pero siempre guarden las en un archivo y ojalá que estén en la nube y que esté asegurado o encriptado en un directorio encriptado listo aquí ya le damos siguiente y de esta manera ya tenemos nuestra cartera creada aquí nos muestra la identificación de la cuenta con esto también tenemos una dirección en ethereum recuerden que blade es compatible con la ethereum virtual machine entonces pues se comunica con la ethereum fácilmente listo aquí ya podemos también ejecutar un backup este backup este backup usted lo puede realizar en este instante de creación de su cuenta o lo puede hacer más adelante aquí nos muestra cómo se hace todo el proceso el paso a paso y le decimos que ya no necesitamos esta información ahora aquí ya podemos pasar a la base de conocimiento nos muestra nuestra wallet de edera podemos comprar vender archivos reales y este es el menú completo de nuestra billetera blade aquí podemos añadir token podemos firmar transacciones la lista de billeteras de contactos conexión con otros monederos las DApps con las cuales estamos conectados aquí podemos configurar nuestra billetera la seguridad el idioma entonces en seguridad podemos colocar un autobloqueo por tiempo cada 15 minutos cada 30 minutos etcétera podemos configurar el idioma el soporte el modo desarrollador y restablecer la billetera como ustedes lo ven es muy parecida a la interfaz de la hashpack pero realmente a mi me parece más completo hashpack pero la idea era cubrir los dos aquí tenemos nuestro QR code de nuestra wallet si nos queremos enviar fondos de HBAR lo hacemos de la misma manera escaneamos el QR code con nuestra con nuestra wallet del exchange donde compramos nuestros HBAR que lo puede hacer usted con su cuenta de Binance o KuCoin o los exchanges donde se venden HBAR yo realmente lo hice desde Binance me pareció muy sencillo y desde la misma interfaz de la app que tengo para Android escaneé el QR code me envié los HBAR que lo vamos a hacer en otro video la idea no es alargarlo tanto ya dejarlo hasta aquí con eso usted ya sabe cómo crearse una wallet para su HBAR de las dos wallets que están dentro de las recomendaciones del mismo fabricante o del mismo creador de HBAR entonces hasta aquí va este video voy a seguir haciendo otros videos para que usted no se pierda en este mundo de HBAR lo puede hacer más sencillo y con fines didácticos entonces recuerden que dentro de el canal de Cryptonomy en Youtube tengo una lista de reproducción para para que usted no se pierda ahí va a estar todo almacenado en la lista de enjedera de Hashgraph ustedes entran en Youtube.com Cryptonomy y aquí van a encontrar las listas de reproducción los playlists en el playlist de Hashgraph usted va a encontrar todos los videos que voy a ir subiendo para que usted navegue fácilmente sobre este nuevo tema que estamos incursionando en el canal y les agradezco a todos por darle un like suscribirse no les cuesta absolutamente nada y compartir nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos